Todos los días a las 7 de la mañana, la señora Mireya Casas prepara el desayuno para sus cuatro hijos y dos nietos. Quien la viera en esta tarea tan llena de ternura, no podría creer que hace algunos días en Puerto Varas, esta sureña de 44 años se convirtió en la primera mujer árbitro en la historia del boxeo chileno y sudamericano. Pero, así fue, y ella se siente orgullosa, y defiende con toda su fuerza el derecho de la mujer a ingresar a terrenos que parecían reservados a los hombres. Se podría decir también que el karate, el judo, también es como de macho, de varones, el paracaidismo, todo eso que son deportes peligrosos y también la mujer participa, yo creo que siendo deporte no influye el género. Y yo creo que, bueno, donde más se necesita ahí hay que apoyar. ¿Y qué dicen los hijos de la aventura que emprendió esta flamante mujer árbitro? ¿Están felices o en contra de la mamá? Yo estoy muy contenta porque para mi mamá es algo muy especial, ella puede crecer como persona y es bueno que ella apoye a jóvenes. A mí también me gusta el boxeo, me parece bien que ella sea la primera mujer árbitro. Es la historia de Mireia Casas, madre, abuela, comerciante y árbitro de boxeo. Como para decir que hoy por hoy, para las mujeres nada parece ser imposible. Gracias. Gracias.